Tenemos malas noticias hoy que contar de Volkswagen, porque el mayor fabricante de automóviles alemán podría cerrar una fábrica aquí en Europa por primera vez. Para ahorrar costos, Volkswagen está considerando cerrar la fábrica de autos eléctricos de su filial Audi en Bélgica. Esto se explica por una baja demanda del modelo eléctrico del lujo Audi Q8 e-tron EV. El fabricante germano ha recortado su previsión de beneficios para 2024, pues espera que gastos adicionales por valor de 2.600 millones de euros afecten sus resultados. Al igual que sus competidores, Volkswagen registra bajas ventas de vehículos eléctricos. El futuro de la planta de Audi en Bélgica está en peligro. Ampliamos los detalles con nuestro compañero José David Navarro en la bolsa de Frankfurt. José, las ventas en Volkswagen están cayendo, los eléctricos no se venden tan bien como se esperaba. ¿Está esto directamente relacionado con los planes de cerrar la planta de Bélgica? Hola Belén, ¿qué tal? Sí, por supuesto, el sector automovilístico se encuentra desde hace tiempo en una crisis, no solo por la debilidad del mercado chino, sino también por la caída de las ventas aquí en el mercado europeo. En el caso del modelo que estáis nombrando, el Q8 e-tron de Audi, las ventas han caído. De hecho, las cifras indican que en el primer semestre, en la primera mitad de este año, solo se habrían vendido en torno a 18.000 unidades de este modelo. Y esa es la razón por la que, como adelantabais, es probable que se cierre la planta de Bélgica. No es una decisión, Belén, que esté todavía tomada. El grupo Volkswagen y la marca Audi están buscando opciones de viabilidad para esta planta, pero es verdad que es difícil, sobre todo porque, como les decía, debido a la crisis en el sector automovilístico hay sobrecapacidad, no solo en esta planta, sino en otras plantas del grupo Volkswagen. En estos momentos, como les adelantaba antes, en el mercado europeo, las ventas de autos eléctricos, como es el caso del modelo Q8 e-tron, no están evolucionando, no están avanzando como se esperaba. Para que se hagan una idea, en el mercado alemán, que es el más importante dentro de Europa, en el mes de junio, las ventas de coches eléctricos cayeron un 18% con respecto al año anterior. José, ahora mismo el futuro del mercado chino es un foco de preocupación, no solo por las tensiones comerciales entre los dos bloques, sino porque las ventas en ese mercado tan importante están cayendo. ¿Qué dicen las últimas cifras que han presentado las automotrices? Pues en el caso, por ejemplo, de Volkswagen, por seguir con el ejemplo de la marca, que es más importante dentro de Europa, las ventas han caído un 19%, en el segundo trimestre del año, en comparación a Belén con el 5% que crece el mercado europeo o el 10,8% que crece el mercado norteamericano. Es cierto que durante un tiempo el mercado chino fue, podríamos decir, el motor del crecimiento de las marcas también europeas, pero eso ha cambiado, entre otras cosas, por unos gustos diferentes en el mercado chino, por la ayuda por parte del gobierno al desarrollo de la propia industria local, que ha hecho que las marcas locales, como BYD, por ejemplo, adelanten a las marcas, por ejemplo, como Volkswagen o como Mercedes. Las marcas europeas rechazan esos aranceles planificados por parte de Europa, entre otras cosas, Belén, porque tienen miedo de que eso suponga más trabas para un mercado que aunque, como decimos, está perdiendo importancia, sigue siendo muy relevante para las marcas occidentales. José David Navarro, muchas gracias y hasta la próxima conexión.